¿Estamos listos, Carla? Ok. El día de hoy nos acompaña el docente Javier Rodríguez Sález, escritor y coordinador de la maestría en etnoliteratura de la Universidad de Nariño, con la conferencia Cantares Panamazónicos. Le damos la bienvenida, profe, y el espacio es todo suyo. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación, a la editorial de la Universidad de Nariño. Creo que además esa felicitación, ese abrazo inmenso por los 18 años, ¿no? Y tantas cosas como nos comentaba el doctor Gilbert Blanco. Pero lo que va a quedar plasmado, ¿no? En el Plan de Desarrollo 2021-2032. Y hoy, pues, en esta emergencia del mundo de Colombia, de la educación, y en especial de las universidades, será de vital importancia, ¿no? Ese proceso, en tanto que, bueno, si bien la red de redes está supliendo muchos espacios, muchas estrategias que hacía la presencialidad, pensamos de que, a través de procesos editoriales, las publicaciones, la interacción social, de la productividad académica de la comunidad universitaria, y especialmente estudiantes y profesores, pero también de lo que tiene que ver con los libros, con los documentos, con los archivos, con las revistas también. Es decir, en el sentido de que se ha iniciado, ¿no? En varias universidades, otras ya están muy avanzadas en el proceso de escáner de las obras, ¿no? Que aparecen en las bibliotecas y que no se encuentran en la red y que, por supuesto, son fundamentales. Es importante y necesario que estén en la red para consulta ya no solamente de nuestros estudiantes en la región, sino del país, Latinoamérica y el mundo. Muy bien por eso, ¿no? 116 años de historia de la Universidad de Nariño, 1904-2020, y 18 años de la editorial universitaria. Y qué rico este tipo de actividades, de interacción social, y mucho más, ¿no? En esta emergencia. Bueno, hoy lo queríamos compartirles un tema muy lindo, muy bello, que tiene que ver, ¿no?, con lo que hacemos en Latinoamérica, con lo que hacemos en Colombia, con lo que hacemos en el país de regiones, como lo decía Orlando Falsborda, en la Constitución del 91. Y además somos seres sentipensantes, pensamos con el corazón y sentimos con la cabeza. Y entonces, en ese país de regiones, fundamentalmente hay una riqueza de paisaje, una riqueza de cultura, una riqueza en las lenguas, una riqueza en la historia. Y uno de ellos tiene que ver con la parte oral, que en diversas partes, por ejemplo, en Latinoamérica, en algunas partes le decimos, se le dice oralitura, porque integra, ¿no?, la oralidad y la letra, la escritura. Pues, porque primero fue la oralidad, precisamente, ¿cierto?, y luego la escritura, la letra. Y además esa palabra es muy hermosa, ¿no? Incluso ya ahorita se va consolidando poco a poco como una disciplina de las ciencias humanas, la oralitura. Un oxímoron, ¿cierto?, es una figura, un tropo, una imagen bella que hace de mucho tiempo, que integra dos palabras, dos conceptos que pueden estar en la oralidad o en la escritura, por supuesto, que son distintos, se contradicen, pero que unidos producen una multiplicidad de sentidos. Y en eso la oralidad es muy rica, ¿no?, la oralidad en Latinoamérica, en todas estas regiones. Por eso decimos en Latinoamérica, anciano que muere, es una biblioteca que desaparece. En la costa pacífica, en el Pacífico Sur, anciano o afrodescendiente, que camina, es una biblioteca ambulante. Y también decimos en nuestra región, en Nariño, el que no canta hace guitarras. Ya hay una riqueza cultural, lo más profundo de la cultura, en Latinoamérica y en Colombia, en estas regiones que mencionamos, en la región paramazónica, que ahorita la vamos a delimitar, es decir, la cultura, la riqueza cultural más profunda está precisamente en la oralidad. Solamente pensar, ¿no?, que, por ejemplo, en las fiestas tradicionales, en los carnavales, por ejemplo, en el patrimonio cultural del mundo, que se llama Músicas de la Marimba, y los cantos tradicionales del Pacífico Sur, absolutamente todos los motivos salen de la oralidad. Por eso la recomendación que hacen a los grandes sabios, Juan Susambrano, por ejemplo, el artesano, cuando le dice a las nuevas generaciones de artesanos, cuando quieran hacer, cuando quieran hacer, sacar los motivos que no necesariamente son de la escritura, son de documentos, le dicen, vayan, conversen, dialoguen, compartan con los campesinos, con las comunidades urbanas marginales, con las comunidades indígenas, con las comunidades afrodescendientes. Bueno, y para ello, pero para ello, tendríamos inicialmente que, como que delimitar, ¿no?, por qué Panamazónico. En Sudamérica se habla de una región Panamazónica, y Colombia hace parte precisamente de esa región Panamazónica, en razón de que estamos, compartimos tres regiones naturales, tres regiones culturales, ¿no?, en lo que tenemos que, en lo que vamos a hacer hoy. Uno, porque dentro de las ciencias físicas, las ciencias naturales, y las ciencias humanas, se ha determinado que la biodiversidad, la biodiversidad o la diversidad biológica, está en correspondencia con la diversidad cultural. El día que atentemos como sea, como lo ha hecho el capitalismo, el neoliberalismo, el capitalismo del desastre, como se le llama, no solamente estaría destruyendo la naturaleza, el medio ambiente, por eso el cambio climático, por eso el adelantamiento global, sino que también estaría destruyendo y acabando y socavando la diversidad cultural. Bueno, por eso, de pronto, el propósito, ¿no?, de los, en este caso, sobre todo, de la UNESCO, desde la Organización de las Naciones Unidas, ¿no?, en los procesos de los planes especiales de salvaguardia. Por ejemplo, en esta región de Colombia ya hay varios planes especiales de salvaguardia que son acuerdos sociales de las comunidades para defender, para proteger, para salvaguardar esas expresiones culturales. Salvaguardarlas de que es precisamente que no sean convertidas en mercancía, que no sean convertidas en dinero, de que no sean convertidas en procesos de mercado, de mercantilización, ¿cierto? El neoliberalismo ya sabemos, pues, ha mercantilizado, ha convertido en mercancía la salud, ha convertido en mercancía, ha privatizado la educación. Inclusive, ahorita, a propósito, en las discusiones que están dando en Latinoamérica, en el caso de expresiones culturales, por ejemplo, como las fiestas tradicionales, también están siendo, tienen un proceso de mercantilización por parte de los gobiernos. Y eso es, claro, los convierte en ferias, los convierte en espectáculos y se pierde, ¿no? El sentido de la participación y el sentido no solamente estético, no solamente semiótico, no solamente pedagógico, sino también el mismo, el que tiene que ver con la parte histórica. Bueno, entonces, esa región panamazónica, en razón de que estamos en tres regiones naturales y culturales, como decíamos, estamos en la región del Pacífico, solamente basémonos en el caso de nuestro departamento, por decir algo, pero podemos ser la provincia de Esmeralda, puede ser el Ecuador, puede ser también el departamento del Cauca, estamos en tres regiones, estamos en la llanura y en el mar, en el océano Pacífico y se cumple, como vamos a poder observar, lo que dice la Constitución del 91, somos un país biodiverso, multietnico y pluricultural. Somos, Colombia es un país biodiverso, multietnico y pluricultural. ¿Y qué pasa en esa región panamazónica perdón, en esa región del Pacífico, en esa llanura y el mar? Pueden observar que estamos hablando de dos regiones, la llanura y el mar, en la región o en la subregión del Pacífico, solamente para mencionar en el caso del departamento de Nareía. Ahí está Tumaco, Boca de Satinga, ahí está Roberto Payán, Maui Payán, Barbacoas, está La Tola, El Charco, Santa Bárbara, Francisco Pizarro. Ah, bueno, decimos si es la región, son dos regiones, pero Barbacoa no está en la costa, en la costa, en el Banglar, cierto, tampoco Maui Payán ni Roberto Payán, pero claro, ahí está la llanura, es parte, ya está tan cerca de la costa, y que su cultura prácticamente es cercana también a las comunidades, a los pobladores que están ahí. ¿Quiénes habitan ahí en la región del Pacífico Nariense, por ejemplo? Ahí están inicialmente nuestros hermanos afrodescendientes, las comunidades negras, con procesos educativos afro, pero también están dos comunidades indígenas que en pleno siglo XXI, pese a que están en proceso, se puede decir, por falta de atención del Estado, llámese municipio, departamento o el gobierno nacional, ahí en la tola y en y en y en el charco están las comunidades indígenas, se perara, se apidara, con su propia lengua, con su propia cultura, con sus propios usos, con sus propios costumbres y bueno, alguien me preguntará ¿cómo identificaron indígenas de peraras y apidara? Son de la misma familia de los envera, son los mismos que caminan descalzos en Cali, en Tumaco, en Ipiales, en Pasto, en Bogotá, desplazados por la violencia del Estado, desplazados por la violencia de los grupos marginales, por los ejércitos ilegales. Bueno, eso, y hay una realidad, ¿cierto? Pero ahí, con toda una cultura y ellos tienen su plan especial de salvaguardia en los componentes que comentábamos. Pero también están los indígenas Inca al Agua, o Agua, que también están en el Puto Mayo y están en la hermana República del Ecuador, en la provincia de Esmeraldas. Los indígenas Inca al Agua, con su propia lengua, el Agua Vida, de esas comunidades que están en Tumaco, en Ricaorte, en Camaguari, en La Unipa, Barbacoas, también en Samaniego, también en Huachabés, con toda su cultura, empezando por su lengua, el Agua Vida. Y claro, cuando una comunidad, un pueblo, tiene una lengua y no dialecto, como decían los europeos, pues hay creaciones, hay creaciones estéticas, poéticas, narrativas, relatos, bueno, absolutamente todo, así como los textos, la cosmovisión de la Starún y del Chutún, de las comunidades, de las comunidades de Agua, y el papel que juegan esos seres sobrenaturales, lo mismo, las comunidades negras, podríamos decir, la Tunda y el Riviel, entre otros personajes, que ahorita vamos a compartir, por ejemplo, algunos textos, por ejemplo, de poetas populares, de oralitores, pero también de escritores, grandes, por ejemplo, de la Costa Pacífica nariñense, solamente pensar, ¿no?, que Faustino Arias Reynel es barbacoano, el mismo que canta, el mismo que compone, que hace, que escribe, Noches de Boca Grande o Alma Tumaqueña, pero resulta que también de barbacoas es Teófilo Alvan Ramos, ese gran poeta, también conocido, ¿no?, en Colombia, ya fallecidos, por supuesto, pero también es Aníbal Arias, también es un dramaturgo como Ildefonso Díaz del Castillo, que aparece en la, aparece en la antología del Teatro Colombiano de Carlos José Reyes, bueno, y tantos otros, y, y bueno, pero también, no solamente ellos, ¿no?, porque cuando la, cuando la, la UNESCO declara o reconoce como patrimonio cultural inmaterial del mundo a las músicas de la marimba y los cantos orales, los cantos tradicionales del Pacífico Sur, estaba haciendo alusión a textos hermosos, estéticos, creados, poéticos, como son los chigualos, los alabaos, los arruillos, los curulaos y las décimas. Ah, bueno, claro, entonces, ahí podríamos decir nosotros, por ejemplo, ya no solamente nosotros, ¿no?, en el caso de la investigación, la antropología, en la misma sociología, la historia está demostrada, que somos, la América es, es triétnica, tenemos un aporte africano impresionante y bueno, desde aquí tan cerquita, ¿no?, tenemos a la marimba y como instrumento las maderas que cantan, porque así es, las maderas que cantan, acompañadas del cununo y el guasá, pero también textos hermosos, poéticos, orales, como los que acabamos de mencionar, los arruillos que se cantan cuando fallece un niño, los alabados cuando fallece de un adulto, las décimas para cualquier tema y los temas universales de la poesía, que no tiene nada que envidiarle a ningún otro texto de cualquier otra región del país o del mundo. Bueno, uno porque los, está también demostrado, podríamos decir, por las investigaciones, de que los textos, por ejemplo, el caso de la poesía, y la narrativa primero fue fundamentalmente oral. Textos inmensos, bellos, como el Tao Te Ching de los chinos, fue fundamentalmente oral. De Lipo, Lin Yutan, de Confucio, entre otros. Pero también los Vedas, el Rig Veda, el Drama Veda, los hindúes, inicialmente fueron de tradición oral, de padres a hijos, de abuelos a nietos. Pero entonces, como así, y los textos del cristianismo, de la Biblia, de los evangelios, del apocalipsis, del génesis, etcétera, también fueron orales. Y solamente cuando nace la escritura, hace unos siete mil años, ¿cierto? O pasó aproximadamente, empiezan a escribirse. Y si empiezan a escribirse, solamente una versión de lo que ese autor, ese escriba, escuchó. Por eso es más rica la oralidad que la escritura. Y pueden observar que la oralidad es anónima, es Juan Pueblo, es la comunidad. Ahí no hay autor individual, como lo hay en la escritura. Bueno, pero diríamos también en los textos del Corán de los musulmanes, fundamentalmente oral y después se escribe. En los textos del Talmud también. Pero miremos, por ejemplo, las epopeyas, las grandes epopeyas, por ejemplo, los griegos, la odisea, la iliada y de los romanos, la neida, pues también, fundamentalmente, eran textos orales que después, por ejemplo, ahorita hay una discusión interesante. Si realmente Homero existió, o eran los homeridas, o eran los rapsodas, o eran trovadores, cuenteros, juglares que iban de comarca en comarca y escuchaban versiones de textos, de relatos, de poemas, y los compartían después y los enriquecían, ¿cierto? Y solamente después, posiblemente, la versión que nos ha dado Occidente, llega un señor, Homero, y transcribe los relatos que él escuchó y que hoy se conocen como la iliada y la odisea y que han pasado incluso a la pantalla gigante a través de la imagen. En Latinoamérica el aporte oral es fundamental cuando por primera vez Latinoamérica se viste de mundo. Así dicen los críticos literarios. Así dice Ángel Rama, por ejemplo, en Ciudad Letrada. Así dice incluso el mismo Pablo Neruda. Así dice el realismo mágico. Resulta que el realismo mágico es el la primera podríamos decir el primer experimento inmenso que va a ser posible de llevar la oralidad a la escritura y proyectarla al mundo. Miremos unos ejemplos solamente. Todos los escritores del realismo mágico como García Márquez, como Cortázar, como Rulfo, perdón, como Carlos Fuentes, como Miguel Ángel Asturias, los precursores también lo reconocen. Miremos, por ejemplo, como Miguel Ángel Asturias en 1966 le otorgan el premio Nobel de Literatura. Él es guatemalteco y sus libros, por ejemplo, son El Papa Verde, El Señor Presidente y Hombres de Maíz. Y cuando uno va a leer Hombres de Maíz, una novela hermosa, bella, es absolutamente toda de la oralidad. Y ahí uno, quien leyó el Popol Vuh, La Biblia de los Mayas y el Chilambalam, entre otros relatos hermosos o poemas hermosos de los mayas, los vamos a encontrar en Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias. Pero uno pasa, por ejemplo, a los relatos de Comala, de Pedro Páramo, de Rufo, en México. También son de la oralidad, son de los campesinos. Pero uno va a pasar, por ejemplo, a todas las novelas, podríamos decir, de García Márquez. Él mismo, García Márquez, lo reconoce. García Márquez lo reconoce en el sentido de que dice, yo voy a hacer una confesión y eso lo dice en Vivir para Contarlo. Una confesión. Todos los textos, todos los cuentos, todos los relatos, todas las novelas que he escrito fueron, en cierto sentido, reinvenciones, recreaciones de lo que mi abuela, mis abuelos, mis mayores, mis padres, mis tíos me contaron de niño, de adolescente. Y después, no hice, sino recrear, reescribir, reinventar. Bueno, solamente podíamos decir los funerales de la mamá grande, la candidatura y su abuela desalmada. O podíamos mencionar también el caso de la crónica de un amor tenunciado, que fue un hecho real que sucedió, cierto, en la costa caribe. Y después, se la cuenta en esa historia, se convierte como en leyenda, cierto, y la gente le agrega más cosas y llega, pues, a la memoria de García Márquez y después él la recrea y la convierte en ficción y nace la crónica de una muerte enunciada. Bueno, Vargas Llosa, primero, del literatura, también del Perú, Cortázar, en la Rayuela, Juan Carlos Zonetti, Roa Bastos, absolutamente todos, ¿no? Uno solamente comentar, ver, por ejemplo, aquí ya cerquita el caso de Arguedas, en el zorro de arriba, en el zorro de abajo, o en cualquiera de los textos, incluso en la parte poética, en la parte de los cantares, vamos a encontrar cómo se fusiona el quechua con el castellano popular. Y eso es muy lindo, por ejemplo, ver, por ejemplo, dos lenguas que se combinan, se fusionan, se mezclan para producir una carga semántica, una multiplicidad de sentidos. Y por eso, hoy por hoy, pues, Arguedas tiene todo un reconocimiento. Incluso hay teorías, ¿no? Que sobre, no solamente el realismo indigenista de Arguedas, sino también de Huasipungo, podríamos decir, también, se han consolidado, se han sistematizado, como el caso de la heterogeneidad literaria y cultural de Antonio Conejo Polar, también peruano. Cierto, a partir de la intertextualidad lingüística. Pero resulta que ese espacio no lo vamos a encontrar solamente en el Perú, que es muy rico, ¿no? En la parte de los cantares, el aporte. Sino también lo vamos a encontrar, por ejemplo, en esta región. En esta región, por ejemplo, tenemos textos, no solamente orales, sino escritos de poetas como el Bate Castro, José Félix Castro, por ejemplo, en la acuarela de mi raza, en el libro. Y en poemas como la carta provinciana que ahora podemos compartirles cómo se fusiona el quechua y no el quechuismo, sino la lengua quechua con el castellano popular para producir efectos estéticos. En nuestra región, por ejemplo, tenemos una poeta y no poetisa, como la llevaban los curas en Poetisas de Nariño, en 1978, el cura Jaime Álvarez. Cecilia Guerrero Orbegoso, una poeta que desaportadamente murió muy joven en un accidente, pero nos deja un libro hermoso que es intertexto, combinación del inga, de la lengua inga de los indígenas que habitan en el tablón de Gómez en Aponte, pero también en el Putumayo, también del sur del Cauca. Y ellos hablan el quechua del norte, inga, que en quechua pues cusqueño sería inca, ¿cierto? Porque hablan el quechua del norte que es un dialecto de la lengua quechua que tiene pues otros dialectos, En el norte de Argentina, en el norte de Chile, en Bolivia, en el Perú, en el Ecuador que se llama quichua. Bueno, eso en el caso de la, miremos por ejemplo solamente un texto que si compartir es un, vamos a ver si la encuentro por acá, un texto de, de, de la costa pacífica nariñense, estrictamente de la oralidad, y como es el caso que comentábamos de, de, además de, ¿no?, de las cantadoras, ¿no?, en Barbacoa están los alegres del Telembi, así como por ejemplo en, en Guapí, en Timbiquí, esta herencia de Timbiquí, en Buenaventura, el Festival Petrónio Álvarez. Hay que, hay que mencionar, ¿no?, que el Pacífico Sur para la UNESCO es Valle del Cauca con Buenaventura, Timbiquí y Guapí del Cauca y todos los 10 municipios que hemos mencionado del, del Departamento Nariño y la provincia de Esmeraldas. Cabe anotar, ¿no?, lo que decíamos ahorita que los Incalahuá también viven en la, en el Ecuador, en no solamente la provincia de Esmeraldas, sino también en la provincia de Ingabura y en el Carchi. En el Ecuador tienen una reserva nacional indígena agua y, sin embargo, aquí en Nariño, en Colombia, los desplazamos, los asesinamos y su cultura está en vías de extensión. con el silencio cómplice del Estado y, y de los gobiernos, ¿no? No sucede absolutamente nada, todos los días desplazan, y claro, es por la tierra, por quitarle su tierra. El día, pues, que una lengua, por ejemplo, desaparezca como la lengua guavi, ese día desaparece toda una cultura. Bueno, son tres, como decíamos, solamente en la costa pacífica para, en la región panamazónica. Uno de esos textos es de un personaje que vive, vive en Tumaco. Uno de ellos es Francisco Tenorio. De los tantos poetas, por ejemplo, del que vio Tumaco está Guillermo Payán Archer. Guillermo Payán Archer es el poeta del mar. Cierto, yo no podría escribir, por ejemplo, la poesía que escribe una persona como Carlos Palma Urbano que nació en Tumaco, que nació frente al mar. O como Guillermo Payán Archer, por eso se le llama el poeta del mar. Nació en Tumaco y murió en Riohacha, frente, nació en el Pacífico y murió en el Caribe, en el Océano Atlántico. Pero también de Tumaco, de la costa pacífica noriense, también está Carlos Vázquez Sabázquez, un gran poeta, reconocido, incluso, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, toda vez de que, en la parte académica estuve profesor en la Universidad del Valle, en la Universidad de Javariana, y su producción poética la comparte a través de la Unión, Organización Mundial de Escritores, Pen Club Internacional, de la que él es presidente en Colombia. Bueno, y de tantos otros, ¿no?, poetas que, que podíamos mencionar, ¿no?, pero que poco es lo que, en la investigación, poco es lo que se ha profundizado, y si las hay, poco se ha compartido, ¿no?, se ha proyectado al país y al mundo, porque las investigaciones, compartimos con otras personas cuando dicen, una investigación, una tesis de grado, de maestría, de doctorado, no son para guardarse en los anaqueles, para guardarse en las bibliotecas, es para que llegue a la comunidad, para que enriquecer la comunidad, para fortalecer la comunidad, para salvaguardar su expresión estética. Bueno, y ahí va el texto de la parte negra, de la parte, del aporte de África, de la costa pacífica colombiana o americana, podríamos decir, de un poeta oral, de un oralitor también. ¿Por qué decimos oralitor? Porque además de ser, crea, tararea los poemas, los versos, y después, algunos de ellos, él los escribe, cierto, los escribe, y inclusive salió un folleto también hace algunos años y también lo hemos visto en algunos medios, especialmente de la pantalla chica a nivel nacional. Eso es lo que dice Pachín Carabalí de Tumaco en la noche de espantos. Y vamos a mirar algunas características de ese texto que también lo va a tener el chihualo, el alabao y especialmente la décima y el arrullo. Hace unos años en mi pueblo, un día de miércoles santo, en una cancha de fútbol, se unieron los espantos. Como la cancha, al filito de la orilla, con el bendito riviel empezó la pesadilla. Fue una noche de terror, como nadie se imagina, yo me desperté al oír el grito de una vecina. Fue un grito de esos de horror, claro que no era para menos, no había lluvia y sin embargo en la cancha se oían truenos. Al mirar por una endija, yo me quedé petrificado, lo que vi fue aterrador, aunque yo era un endiablao. al mirar, al mirar al mirar por una endija, yo me quedé petrificado, lo que vi fue aterrador, aunque yo era un endiablao. Era una noche de espantos, no era oscura sino negra, y los espantos llegaron por agua, aire y por tierra. Por aire llegó la bruja, y por el agua el riviel, y por tierra los demás, pero con tapa de tropel. Llegó la señora mula arrastrando sus cadenas, largas, gruesas y pesadas, pagando así su condena. Llegó el duende jactancioso con guitarra de papel, con un hermoso sombrero mucho más grande que él. Llegó don diablo a caballo con unas lindas espuelas, lo raro del alazán es que botaba candela. Llegó la tunda también con su pata de molinillo, pariendo sus camarones por toditico el fundillo. Don duende era el valderrama con el balón en el pie, era el que más lo marcaban porque era el número diez. Don duende era el valderrama con el balón en el pie, era el que más lo marcaban porque era el número diez. Y el duende con un difunto a pata tenía un duelo y el pobre pobre enano vivía a cada rato en el suelo. Oye, juez, pítale algo o sos juez de nombre o el juez le dijo parate que el fútbol es para hombres. Estaba encendido en fiebre y desvariaba solito y al recordar lo que vi pegaba a tapas con de gritos y doña María dijo el pachín está espantado debemos curarlo pronto y si no será afinao y eso me hicieron saumerio a base de palo santo y con un ramo bendito me cerraron el espanto y eso me hicieron saumerio se repite y eso me hicieron saumerio es parte de la de la décima hay noches que en esa cancha oigo botear un balón y hasta creo verlo al diablo mandando su selección eso hace parte de una antología de pachín carabalí francisco carabalí un texto de hace aproximadamente unos 20 años podemos ver en una primera lectura aunque necesario no no solamente de la oralidad a la lectura en voz alta por supuesto y otro cuando ya está plasmado en la escritura ustedes pueden observar por ejemplo cuando dice el pachín está espantado y si no será finado también por ejemplo se buscaron otro juez se lo quería comer bueno también fue allí que el descabezado se reventó en un pará bueno en la oralidad cuando uno pronuncia una determinada palabra una X palabra en la oralidad cierto es una cosa los sonidos desde el punto de vista fonético especialmente cómo se pronuncia cómo suena cierto y otras cosas cuando se lo lleva a la escritura al grafema a la letra cierto por ejemplo una investigación en Nariño de hace mucho tiempo bueno de un gran personaje y ese libro se llama Cantares del departamento de Nariño hace casi 70 años Sergio Elías Ortiz recorre Tubanco recorre Barbacoas recorre La Unión La Cruz Ipiales Samaniego Linares Pasto etcétera tú querrás y recoge recopila Cantares de la de estos lugares desafortunadamente los estudios quizá en ese entonces no se aprovecharon o no estaban todavía listos para decir cómo se hace oralitura cómo se debe respetar la oralidad y bueno muchos de esos textos posteriormente fueron corregidos como si cierto la oralidad tenía que corregirse para decir espantado le colocaron espantado para decir finado le colocaron le corrigieron afinado claro y ahí hay una falsificación lo que se llama miren por ejemplo otro texto oral otros textos orales podríamos ver ahorita en el caso de la región andina bueno hay textos en el caso de la de la los textos de los incalagüen en algunas visitas de campo que hemos hecho especialmente en resguardos de barbacoas y de rica horta en la llanura encontramos como decíamos los dos personajes grandes que son el chutún y el astarún y si bien no encontramos en forma de verso en forma de verso y la musicalidad por ejemplo el caso de Pachín en esa décima podríamos decir que hay no influencia africana y fue influencia europea española y por supuesto también influencia americana cierto es un texto bueno observar observamos un texto de cosmovisión del Katsatí que es una de las categorías básicas del chutún y el astarún en la comunidad de agua no solamente en Nariño sino también del Puto Mayo y del Ecuador la china bonita vivía una señora que tenía un hijo hombre el hijo trabajaba como sembrador de maíz la mamá era vieja pero cuando iba a dejar el almuerzo se acomodaba se arreglaba bien pintosa para verse hermosa porque ella se había enamorado de su hijo el hijo no la conocía cuando regresaba de su trabajo preguntaba quién es quién es que llega y la mamá no contestaba luego de tantas veces de visita se quedó escondido para mirar quién era o de dónde venía esa mujer tan hermosa después de un rato la mamá que era una viejita se levantó y se sacó el vestido y se colocó otro bien nuevo y se fue a dejar almuerzo al hijo el hijo salió de donde estaba escondido se dirigió a donde estaba el vestido que había dejado la mamá y con rabia lo colocó sobre la escalera y con el machete lo hizo pedazos cuando lo estaba cortando le salía sangre al vestido en esos momentos en esos momentos la mamá en esos momentos la mamá regresaba con su nuevo traje volvió a buscar su traje viejo y ya no lo encontró perdón javier no sé si usted es que las diapositivas no se están moviendo no sé si es que es así o ah ya ya claro correcto perdón listo más más ah bueno ahorita lo ahorita lo 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 bueno entonces podemos observar en el caso de la de los textos que podemos decir narrativos o poéticos de los agua y hay poemas que son narrativos que se cuentan como si fueran que se el poema nació como nació en la realidad nació no solamente para cantarse sino para contarse y muchos de los cuentos o relatos que se crearon también en la realidad se hicieron para 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 cantarse podíamos ver un ratito en el caso se me perdió se hay de list y esta país de agenda este es el demo no va a ser bueno podríamos pasar a la parte de en la parte de los agua los patronímicos los fitonímicos los sonímicos los y los toponímicos que son hombres de lugares animales de plantas y de personas van a estar presentes en las nuevas generaciones a quienes por múltiples circunstancias no les ha llegado no les fueron transmitido la lengua estamos en mora de desarrollarse en dos procesos de capacitación de revitalización de la lengua aguavit pai bisbicus taicus cánticus guanga cuasaluzán son algunos de los nombres de los patronímicos de los agua así mismo como vamos a ver y que serán parte palabras de los que hemos mencionado que van a ser parte de los textos podríamos pasar en razón del tiempo a la región andina somos panamazónicos porque estamos en la cordillera de los andes y en la cordillera de los andes por ejemplo en el caso del departamento de nariño somos valle y somos montaña al valle le decimos huaico que en quechua quiere decir hondo nada y la montaña la sierra por ejemplo mencionamos algunos municipios pasto ipial estucres huachabés huachucal cumbal puerres córdoba son de la montaña y el huaico el valle la tierra templada o caliente están en linares en samaniego en sandoná en buesaco en chachauí etcétera y se genera y se genera por supuesto no solamente por lo que está la geografía y el paisaje sino una cultura cierto distinta en el valle y en la montaña así como en la costa pacífica la llanura y el mar no es lo mismo en ricorte en barbacoa semagüí que en tomaco en boca estatín cierto y acá sucede lo mismo y lo vamos a encontrar precisamente en la en la realidad por ejemplo en la región andina noriyense similar a lo que hacíamos con la región de la costa pacífica están los están las comunidades indígenas pastos quillacingas que desafortunadamente perdieron se perdió su lengua existen lo que comentamos ahorita fitonímicos sonímicos etcétera los quillacingas que habitaron el valle los quillacingas del valle y los quillacingas de la montaña los quillacingas del valle son los del valle de atriz por eso a raíz de la constitución del 91 se han aprobado se han reconstruido se puede decir también los 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 cabildos por ejemplo podríamos mencionar que tenemos resguardo indígena y y y y y también el de jongobito también el de obonuco también el de catambuco el cabildo indígena y y y y y refugio del sol del encano por ejemplo y ya no solamente cabildo sino como resguardo porque el cabildo es la corporación la parcialidad es el conglomerado humano y y y y el resguardo es la tierra el territorio bueno eso que viene desde hace más o menos unos 400 años de de la constitución de la creación de los resguardos indígenas pero en en el caso y los ingas de la de la montaña vemos por ejemplo vamos hacia el norte la unión colona arboleda la cruz san pablo buesaco por ejemplo en en santa fe de la uf jubanguana ya subiendo por ejemplo para ponte están los ingas o estaban los ingas de la montaña y todavía se conservan como mencionábamos ese tipo de nombres en estos resguardos los vamos a ver y resulta que en el municipio de aponte perdón en el municipio del tablón de gómez al norte del departamento en específica ante las mesas y en el corregimiento de aponte viven los ingas también lo viven ellos en el en el valle de simondoy en colón en santiago en san francisco y en simondoy y como ya mencionaba ellos hablan el inga el quechua del norte así lo establece la academia mayor de la lengua quechua con sede en cusco en colombia hay una academia una filial de esa academia en colombia lo dirige un nariñense un investigador nacido en guachabés él es arturo pasos bastidas el mismo que escribió hace como 60 años hizo una investigación y su libro se llama quechuismos colombianos del cual en la maestría en literatura hace unos 7 o 8 años que hicimos un encuentro internacional del literatura lo invitamos ahí están los ingas del norte los ingas del norte y con su propia lengua por ejemplo podríamos mencionar a francisco tandio y janzasoy que tiene un libro impresionante él fue un profesor de la universidad nariño de inga y el libro se llama inga ribangapa aprendamos inga y ahorita ustedes pueden observar cuantos jóvenes no solamente el cabildo estudiantil de la universidad nariño sino por fuera los estudiantes ingas que están en diferentes universidades crean sus grupos musicales y por supuesto hay textos poéticos recogidos de sus mayores de sus mayores bueno esas comunidades y bueno qué pasa en la región andina mencionábamos la costa pacífica una expresión cultural como la música de la marina y los cantos orales y resulta que en el caso de la de la región andina está el dos como decía el barniz de pasto el mopa mopa y está el carnaval de negros y blancos que no solamente se siente se juega se piensa se firme los ofas se poetiza en pasto por supuesto sino la mayor parte de los municipios de la costa del departamento de Nariño especialmente la parte andina también el departamento del cauca por ejemplo en bolívar también el departamento del valle por ejemplo en el municipio de la florida también el sur del huila también en el caquetá y en el departamento del putumayo porque en el departamento del putumayo porque el departamento del putumayo fue parte de la provincia de pasto antes de ser comisaría antes de ser intendencia y antes de ser departamento el putumayo apenas es departamento a partir de la constitución del 91 por eso toda su idiosincrasia su historia su cultura tiene mucho que ver con lo de esta región conocida como provincia de pasto especialmente y después departamento de Nariño pero resulta que los en los en los en el carnaval en los carnavales mejor porque hay no carnaval de los rojos en Buesaco carnaval multicolor la frontera en Ipiales la familia Huaycosa en Sandoná la familia Cuastumal Piscal en Túcares por decir algunos ejemplos la misma corte cultural dijo cada municipio cada región cada subregión tiene su propia idiosincrasia su propia historia su propia expresión culturales y podíamos mirar que el carnaval no solamente por ejemplo es arte escénico arte musical arte plástico también artes de la imagen sino que también es arte verbal y en el arte verbal nos referimos nos referimos principalmente a la oralidad pero también a la escritura por supuesto pero fundamentalmente oral y bueno una carga poética impresionante en el carnaval cuando desde sus inicios se crean los bandos que son versos que son textos poéticos que eran leídos declamados recitados por Pericles Carnaval por el personaje central del carnaval cierto el carnaval también es triétnico por eso tenemos por eso es carnaval de negros y blancos cierto están los negros por el tisne por el cosmético la marimba los europeos por los autos alegóricos por las carrozas por la virgen de mercedes etcétera solamente quiero compartirles algunos textos de carnaval que como decíamos los crea la gente la gente en general el anónimo cierto no solamente los músicos por supuesto no solamente los serenateros sino la gente el común el campesino Pasto tiene por ejemplo Pasto tiene 17 corregimientos y cuando hay festival de músicas campesinas es impresionante la riqueza oral la riqueza poética de nuestros campesinos no solamente de Pasto sino de toda la región andina carnaval carnavalito no me vayas a dejar con los bolsillos por andar carnavaliando textos por ejemplo que ya la gente se sabe lo tiene la memoria en una conversación en un mercado con un taxista con el embolador se sabe la gente de memoria las estrofas los versos los cantares por ejemplo de los alegres de Genoy el guarapo de mi tierra no tiene comparación le da vueltas en la cabeza como cuy en el fogón y bueno se barnó primero la estructura métrica perfecta matemática inclusive podríamos decir octosílabos versus octosílabos con todas sus características de sinalefa la dialefa el hiato etc y la parte musical la parte rítmica la rima consonante y uno dice uno lo puede comparar ese texto de los alegres de Genoy con otro texto por ejemplo con un texto en rima sonante de Aurelio Arturo que les vamos a compartir miren por ejemplo comparemos ese texto que es nació en la realidad que después un autor lo recoge lo rehace lo reescribe y después la experiencia de un poeta el poeta más grande del siglo XX como es Aurelio Arturo el poeta la biodiversidad de la unión de Morada al Sur premio nacional de poesía y la estrofa que queremos compartir es del poema Clima este verde poema hoja por hoja lo mece un viento fértil suroeste este poema es un país que sueña nube de luz y brisa de hojas verdes bueno entonces hay una parte importante dentro de los de la región andina de los textos por ejemplo que tiene que ver con la música ¿no? pueden observar el término de guaneña del guay que sí guay que no la guaneña me engañó etcétera y la palabra guaneña no hace mucho con investigadores peruanos nos hacían saber que guaneña guayneña viene de guayno y resulta que del Perú pues hemos recibido no solamente la lengua quechua ¿no? que está todos los días con nosotros especialmente en la región andina de este departamento y del departamento del Butumayo y del Cauca también de las músicas especialmente del guayno del 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 Arawí o del Yaraví que también pasó al Ecuador de lo que también se conoce en el Ecuador en que es auténticamente indígena es el San Juanito también del Albaso también del Cachuyapi entre otros y que nuestra región poco a poco se ha ido consolidando en un ritmo y ahí se cantan nuestras canciones se cantan los poemas se cantan las coplas se cantan los cantares en el ritmo de son sureño a raíz de ya empiezan a haber investigaciones que rico eso conocemos la de Javier Martínez conocemos la de Melandro Bastías el profesor de la universidad conocíamos el aporte grande también del maestro José Revero que se nos fue y también el maestro Oscar Salazar de Juego de Volcán el son sureño porque en 1967 la ronda lírica unas grandes agrupaciones musicales históricas de Pasto editan la canción son sureño de pronto Tomás Urbano el autor me iba a pensar que después se iba a convertir en un ritmo y hay versiones interesantes por ejemplo ahí se canta mucho las coplas cantares algunos dicen que es la fusión de Curulao y Bambuco sureño aunque Bambuco sureño como frontera con el Ecuador cierto nosotros hemos estado más cerca de la cultura de la lengua de la historia etcétera la literatura de la oralidad que del Ecuador que del resto del país de Colombia en cierto sentido por lo que por la distancia y por la parte de comunicaciones que fue tan difícil la construcción de la carretera para americana hasta Popayán y hasta Cali hasta ahora pues hay problemas cierto lo mismo que después fue la carretera para el mar y por eso se influencia tan grande de todas las formas poéticas del periodo de los ritmos y en los temas que hemos mencionado y que están y uno de esos textos precisamente los puede cantar por ejemplo los ajices del profesor Mario Rodríguez Saavedra y él hace son sureño el ritmo de que él interpreta son sureño cierto de esa fusión que podía ser de Curulao y San Juanito mejor sí es la otra teoría la otra hipótesis de la fusión del ritmo del Curulao de la costa pacífica con el San Juanito porque somos partícipes también de él muchos dicen no es del Ecuador o del Uruguay no es del Perú en cultura no podemos hablar de quien es dueño propietario de una expresión cultural nosotros tenemos eso y entonces por ejemplo unas canciones del carnaval otras canciones otros textos dicen por ejemplo dicen con los negros y los blancos a jugar los carnavales con las murgas y comparsas se curan todos los males un manojo de carrozas recorre el valle de Atriz caminando por la senda en la tierra del barniz bueno y después viene el coro que viva paso carajo es el grito encantador en los barrios y veredas mi ciudad es un amor bueno y encontramos lástima que son pocas las investigaciones que se han hecho o que se han publicado no es posible que se han hecho pero no se han publicado sobre lo que tiene que ver con los cantares vemos en otras regiones del país por ejemplo que hay cantidad de por ejemplo en la región antioqueña y el viejo Caldas y también la región del Tolima Grande Huila y Tolima hay una riqueza impresionante poética en nuestra región que es el aporte de los abrodescendientes aporte de cada una de las comunidades indígenas y aporte de las comunidades urbanas también y campesinas y mestizas bueno y finalmente la finalmente la región somos panamazónicos porque estamos en la en la región perdón un ratito quiero en la región amazónica en el pie de monte amazónico en la región amazónica y en la región amazónica y en la región amazónica somos también dos dos subregiones podríamos decir la selva y el río aquí mismo que empieza en Monopamba en Puertes en Córdoba en Ipiales en Santa Rosa y en Sucumbío donde están ya los cofanes los indígenas cofanes con su propia lengua donde viene la tradición de la ayahuasca y del yajén y hay oraciones plegarias cantares canciones poemas relatos para acompañar la ceremonia del rito del yajén cierto que en pasto pues nos evadecimos de la divina pastora ya en la cocha en el encano las malocas el término maloca ya tiene que ver con la amazonía bueno y toda la creación que se hace y también claro por supuesto en la cocha y la cocha todavía sigue siendo el nombre quechua laguna por eso decimos es un pleonasmo no se puede decir laguna de la cocha o no se puede decir puente de rumichaca porque rumichaca es puente de piedra y cocha es laguna y no podíamos repetir decir la laguna de la cocha es la cocha simplemente o como yaguarcocha que es la laguna que es laguna de sangre traduce y simplemente es yaguarcocha y encontramos toda la riqueza no solamente ya los indígenas de los indígenas camsao mitoto cofanes especialmente de esta región en este texto ya finalmente queríamos compartir por ejemplo miren como está otro concepto es la literatura oral y pueden observar como en el habla popular lo que mencionaba la sonimia la toponimia etcétera rico eso por eso es hermoso cuando vemos en pasto en ciertos lugares en ciertos restaurantes etcétera y universidades rescatan su léxico sus sus formas sus expresiones que en el caso nuestro pues es el quecho en el caso de barbacoas pues es el agua el aguaví o arriba en la tola en el charco es el leper hacia pidara o en santa rosa sucumbíos o en el puto mayo o en la provincia de sucumbíos del ecuador es el cofán o en el valle de siondoyes ya tienen su propia misión los camsá y ahí está un poeta grande y reconocido a nivel internacional como es Hugo Jamioy ojalá que podíamos compartirle eso pero resulta que en la literatura oral también hacen parte de las narraciones como decíamos cuentos para ser contados y cantados y poemas para ser contados y cantados también las fábulas los chascadillos etcétera tenemos la la paremiología en la oralidad tenemos la paremiología por ejemplo en España hay doctorado en paremiología y pueden observar por comprende las exageraciones las gitangáforas las jeringonzas las los refranes los proverbios las comparaciones etcétera por eso en estos días hemos que nos hemos vuelto muy orales en razón de la emergencia en razón de la red de redes cómo se han vuelto a la memoria en los refranes y acá al rato escuchamos por ejemplo decir decir el que cría cuervos cría cuervos y te sacarán los ojos Dios al que no le da hijos el diablo le da sobrinos el que madruga Dios le ayuda aunque uno ya lo ve en la oralidad le han cambiado el que madruga encuentra todo cerrado el que madruga le da sueño pero no por madrugar amanece más temprano bueno y ahí están pueden observar los cantares que integra las bambas los corridos los galerrones las ensaladas las décimas los arrullos los poemas típicos y como decíamos nosotros tenemos un poema típico hermoso uno de tantos uno es el de el relato poema que se llama la turumama que en quechua sería la madre del fango la madre del pantano que lo hizo el científico ese sabio de la universidad Nariño Bernardo Martínez Santa Cruz nos dejó un relato una versión bellísima hermosa que ya la podemos encontrar en internet en la voz de Humberto del declamador del declamador Humberto Alaba Apraes y también que ya mencionábamos la carta provinciana del bate Castro un poema de 42 estrofas octosílabas con rima consonante bueno y como decíamos tenemos ancestros indígenas ancestros africanos y tal de Hugo Jamioy y ahí está el poeta Hugo Jamioy ahorita ojalá que podamos el poeta Camin Sam que ha estado en varias oportunidades en en Pasto siempre lo vemos ¿no? en recitales y en conferencias porque ellos están reflexionando ya su propia sus propias creaciones narrativas epopoéticas bueno pero la Panamazonilla hay algunas características de la interculturalidad la multidiversidad ahí están los la región pacífica de Colombia pero también la del Ecuador la provincia de Sucumbíos lo es como una síntesis no había cuenta que pena que no estaban pasando los textos como una síntesis simplemente algunos de lo que hemos mencionado el pueblo se apidara que con la indiferencia ¿no? de del país quizá también de la academia y de los gobiernos fundamentalmente vemos como una toda una cultura se va extinguiendo la incesante lucha de los aguas ahí está la marimba la marina el cununo la huasa y las cantadoras que son famosas no solamente las cantadoras del pacífico resulta que los incalagua se han apropiado también de las lo que mencionábamos algunos ahí está la región del pacífico en verde la región andina de los andes la tierra de los volcanes el nudo de los pastos y también el pie de monte amazónico y ahí está el capaña en la red vialinca patrimonio cultural también de la humanidad como llegó desde el norte de argentina norte de chile pasando por bolivia ecuador perú hasta el sur de colombia y un poquito más arriba hasta los yanaconas los yanacunas en el en el departamento del 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 cauca es como la síntesis también bueno mencionamos al maestro silvio sánchez bajardo el nacional departamento del puto mayo en colón y que lo tuvimos en la universidad fue ahorita recordábamos fue quien orientó el plan de desarrollo 2008 2020 y propuso los paradigmas de pensar la universidad y la región el de reforma profunda que según Edgar Morán era una reforma a las mentalidades y la asamblea universitaria y ahorita precisamente estamos construyendo estamos terminando de construir otro plan hasta el 2032 con planteamientos y proyectos importantísimos y por supuesto ahí está el pensamiento crítico está el pensamiento propio está el el todo lo que tiene que ver con la con la salvaguarda con la protección de nuestras comunidades ahí está el maestro Francisco Tandio de Hansasoy él le enseñaba Inga en la universidad de Nariño está su jubilación después pasó a la universidad de Indiana en Estados Unidos es el autor del libro que mencionábamos otro otro fundamento es el el libro de Gabriel Bisbicuz de Libardo Páinastacuás y de Ríder Páinastacuás que se llama Comunicación con los espíritus es el que todo esto lo compartimos en los estudiantes de la maestría en la literatura en estos días tenemos una corte la 15 que fue una corte becada por el ICTEX la maestría en la literatura fue escogida por el Ministerio de Educación Nacional y por el por el ICTEX para becas en razón de lo que estamos haciendo con las comunidades la investigación las comunidades negras y las comunidades indígenas y Yupaychani en Yupaychani en Quechua Yupaychani en Quechua es 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 muchas gracias y Calle Cama hasta mañana muchísimas gracias a ustedes por el tiempo por acompañarnos y por aceptar la invitación de la editorial universitaria si hay alguna inquietud algún aporte alguna pregunta como hecho esto muchas gracias profesor Javier que viaje nos ha hecho usted dar por toda esta zona panamazónica a través pues de de toda esta riqueza cultural si hay alguna pregunta pueden entonces en ese momento abrir sus micrófonos una pregunta algún comentario pueden abrir sus micrófonos para si un saludo no hay un saludo del maestro César Elías Servillota él dirige en la universidad de Nariño la cátedra de literatura y carnaval él es egresado en castellano en literatura y magíster en etno en literatura y qué rico saber de su producción poética narrativa y también de investigación de carnaval gracias por acompañarnos maestro maestro César buenas tardes para todos cómo están qué gusto saludarlos pues en este momento todavía estábamos escuchando la disertación y en primera instancia pues felicitar al maestro Javier por esa disertación yo creo que son este tipo de espacios los que pues nos van permitiendo a cada uno de nosotros de ir fortaleciendo ¿no? muchos de los los imaginarios y de los símbolos de nuestra región ¿no? pues yo cada vez que lo escucho al profe aprendo más eso siempre ha sido así no recordaba muy bien ese papel que juega también en este momento la costa pacífica ¿no? que a pesar de esos flagelos y de la violencia que también está azotando otros sectores del departamento de Nariño en ella siempre se manifiestan ¿no? estos estos imaginarios simbólicos de las de las décimas ¿no? de la construcción de la oralidad y de esa riqueza tan profunda que tenemos ¿no? en nuestra nuestra zona también es fundamental reconocer ¿no? ese papel que juega la investigación en la actualidad que a veces nos quedamos ¿no? a veces se sigue se sigue planteando que que no hay temas para investigar ¿no? y así como lo decía Alfonso Zambrano pero también otros maestros en en la historia de nuestra cultura nuestra comunidad y el departamento de Nariño es demasiado rico ¿no? en expresiones que todavía se mantienen vivas en la en la oralidad pero que debemos seguir aunando esfuerzos para para seguir proponiendo alternativas ¿no? para esa reivindicación que estos elementos necesitan y la verdad pues gustoso de escucharlo maestro Javier de todos esos conocimientos y de seguir aprendiendo ¿no? porque en este en este proceso de la de la investigación de la misma escritura el caminar también nos hace trasegar y conocer otros senderos ¿no? y muy bien y lo felicito profe y gracias a la editorial de la universidad también por proponer estos espacios que que nos llevan ¿no? también a otro tipo de aprendizajes sobre todo en la pandemia donde ha sido posible ¿no? entender que que hay otras expresiones y que la investigación la cultura debe seguir en ese en ese camino ¿no? mil felicitaciones para todos y me llevo grandes conocimientos de esta de esta disertación y de este de este compartir ¿no? que es otro de los elementos fundamentales de nuestra de nuestra visión ¿no? de desde el suroccidente gracias profe César muy amable ¿no? y por acompañarnos y por aceptar la invitación de la editorial creo que está también Yuli Corán desde el municipio de Córdoba Yuli Yuli Corán es licenciada en filosofía y letras un saludo fraternal para Yuli ¿alguna persona tiene preguntas para hacerle el profesor Javier? En el chat Carlos Valencia saluda al profesor de Servillota y al maestro Javier Rodríguez ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna intervención? Maestro Carlos Valencia que rico verlo compartir también y gracias por también aceptar la invitación Carlos Valencia bienvenido Bueno si no hay más intervenciones y no hay preguntas les agradezco a ustedes por estar en este espacio la verdad es muy bonito que ustedes estén aquí y también se lleven estos aprendizajes estos saberes que los profesores nos brindan y a usted profesor Javier Rodríguez muchísimas gracias por estar en este espacio brindado por la editorial fue una una tarde muy bonita con ustedes escuchando compartiendo una cosa maravillosa les agradezco mucho que estén en este espacio y ya doy por cerrada la sesión muchísimas gracias a todos Muy amable Carla y muchísimas gracias profesor Gilbert Blanco también y a todos quienes nos vas a acompañar profesor Javier muchísimas gracias muy amable por su conferencia y a todos los que nos acompañaron también muchísimas gracias nos vemos entonces en enero con una con una nueva programación muy interesante pues como ha sido como la ha sido hasta ahora muchísimas gracias a todos que estén muy bien felicidades gracias hasta luego gracias Gracias por ver el video.